Tiene la palabra el diputado José Luis Ramón, a los efectos de rendir un homenaje al ciclista Ernesto Contreras. Gracias, Presidente. Buenas tardes. Quiero, en nombre de su familia y de todos aquellos mendocinos que hemos conocido a don Ernesto Antonio Contreras, rendirle un homenaje a pocos días de su fallecimiento. Y a todos aquellos que hemos incursionado, por alguna razón, en un deporte tan noble como es el ciclismo, aprendimos a conocer a una persona que desarrollaba en su actividad ciclística y en cada lugar en donde él desandaba la pista, a una persona increíble. Fue un modelo de trabajo, fue un modelo de humildad. Imaginémonos que a mediados del siglo pasado ya había obtenido su primer torneo en el Campeonato Argentino del Ciclismo. Muchos de los mendocinos que hemos dedicado algún tiempo de manera amateur al ciclismo hemos pasado por su bicicletería. Y ahí se respiraba aire de trabajo y muchos valores relacionados con el deporte, como que lo importante en una competencia es el relacionamiento con aquellos con los que está compitiendo por llegar primero a la meta, que no existe la posibilidad de llegar a obtener un triunfo si no existe un mejoramiento físico y mental en el ciclismo, si hay algo que determina que una persona llegue a la meta, es ese mejoramiento físico y mental. Y enseñaba por sobre todas las cosas, en cada conversación, trabajando, haciendo su trabajo en la bicicletería, que lo más importante de todo era divertirse con el deporte. Y quiero nombrar algunos aspectos. El hombre estuvo casado con la señora Marta Martínez, con la cual tuvo 3 hijos, una familia de una calidad humana, de un relacionamiento con su vecindario, con todas las personas dedicadas al trabajo y que lamentablemente, hace muy pocos días hemos tenido que ver que este hombre de estas calidades personales ha fallecido. Y para destacar algunos de sus hechos deportivos, el hombre fue, en 8 oportunidades, participó con la malla líder en el campeonato argentino de persecución. Tuvo el primer campeonato argentino en el año 1956. En 12 oportunidades accedió al podio en una de las carreras que son ícono en la Argentina como lo es el cruce de los Andes. Un hombre liderando, 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 trabajando, mejorándose, enseñando, haciéndole saber a sus compañeros y adversarios que lo importante era el sacrificio para seguir adelante. Participó en 6 campeonatos del mundo representando a la Argentina y en 4 Juegos Olímpicos obteniendo diferentes resultados. Y tuvo 2 reconocimientos en la provincia de Mendoza que merece ser destacado. Hoy, la ciclovía del departamento de Godoy Cruz, una de las más largas, lleva su nombre. Y, por sobre todas las cosas, el velódromo de la provincia lleva el nombre de don Ernesto Antonio Contreras. Yo quiero que hoy sirva este homenaje en la Cámara de Diputados como un reconocimiento nacional a esta persona y deportista que fue y que tiene un apodo que le va a quedar en el tiempo y en la memoria de todos los argentinos, que es el cóndor de América. Un hombre que supo transmitir estos valores y quien entienda el deporte en este sentido, ese título le cabe a la percepción a don Ernesto, Antonio Contreras. Valga este homenaje. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado. Gracias, Diputado.